Vivimos en la tercera capital regional más barata de Chile, eso al menos es lo que dice un estudio encargado al INE, muy distinto a lo que creen quienes mensualmente administran su economía en Talca. Yo soy jubilado y los pobres que somos ganamos poca plata, tenemos un soldo vasto y yo gano 140.000 pesos. Tengo que pagar luz, agua, gas, todas las cuentas, teléfono, que ocupo el teléfono en vez de que tengo que pagarlo. Entonces la plata siempre se hace poca. No, porque igual hay cosas muy caras. ¿Qué por ejemplo? Lo mismo es remedio, porque uno recibe la pensión y no le alcanza con eso para costearlo. Quizás los sueldos no son muy buenos, son dentro del sueldo mínimo, pero si usted se fija todavía uno puede comprar verdura barata, carne barata, los restaurantes de que hay al mercado, los almuerzos valen como 1.990, los colegios tampoco son tan caros, entonces sí se puede vivir, yo creo que es una buena ciudad. En su tiempo fue barato, sí, sobre todo los arriendos subieron mucho, pero en comida, en víveres, se mantiene ahí nomás. El estudio midió los mismos 130 productos en todas las capitales regionales de Chile, una canasta que incluyó frutas y verduras, pero también los gastos relacionados con educación, salud y vivienda. La diferencia es superior a 94.000 pesos, según el informe, la ciudad más cara es Santiago, con un gasto mayor a los 685.000 pesos. La más barata es Rancagua, con algo más de 590.000 pesos. Le sigue Coyhaique y en tercer lugar aparece Talca, con 608.958 pesos. Hay razones que según los expertos podrían explicar este fenómeno. La región del Maule General y en Talca en particular presenta los niveles de ingresos más bajos del país, junto con la Araucanía, por lo tanto es difícil que en esa situación los precios y el costo a la vida sea más alto que en otras regiones donde los ingresos promedios son mayores. El estudio también diferenció los gastos por ítem. En el caso de vivienda, los mayores precios se pagan en comparación a Santiago en Antofagasta y los más baratos en Talca. Uno podría entender que a partir del terremoto había una expansión en el sector inmobiliario, por lo tanto una mayor oferta en el acceso a vivienda, aun cuando probablemente antes del terremoto el costo de la vivienda era más barato aún de lo que es actualmente. En transporte el mayor gasto en comparación a Santiago se hace en La Serena, los menores en Arica, el Gran Concepción y Talca. No, igual es caro, o sea, es igual que toda la ciudad me imagino, la verdura es más barata acá, pero el resto es todo caro. Pero eso no es así según el estudio, a la hora de evaluar las frutas y verduras aquí el costo es mayor que en la capital. Llama la atención, digamos, que sea una zona agrícola, sea caro, digamos, consumir verduras y frutas en Talca. Un estudio que se realizó con los precios del periodo septiembre a noviembre de 2015, que se le encargó a LINE a raíz de una bonificación que piden los funcionarios públicos de la región de Atacama, pero cuyos resultados no solo servirán para ellos, porque de una u otra manera representan a todos los bolsillos del país. ¡Gracias!